pues bien amigos vamos a meternos de lleno la información sean todos bienvenidos cuando pensamos en fórmula 1 que se le viene a usted a la mente adrenalina velocidad estrategia adelantamientos peleas circuitos parándula pasión sabotaje pero también pensamos en dinero se maneja mucho dinero dentro de la máxima categoría usted se ha preguntado en cierto punto cuánto es lo que vale cada uno de los equipos de fórmula 1 vamos a hacer este ejercicio y les voy a presentar el valor de los equipos tomando referencia en los vaqueros de dallas la franquicia más cara en todo el planeta que vale fíjese usted 10 mil 320 millones de dólares paso mecha y lo voy a volver a repetir porque está bastante grosero 10 mil 320 millones es lo que vale el equipo de la estrella solitaria de la nfl el equipo de jerry jones bien pero algunos de los equipos de fórmula 1 se acerca a algo al valor de los vaqueros hay alguno de los equipos de fórmula 1 que se encuentra dentro del top 10 top 20 top 30 en todo el mundo tomando en cuenta todas las disciplinas miren vamos a estar analizando y aquí está precisamente en la pantalla el valor de los equipos de fórmula 1 caray pues está bastante alejado en ferrari es el equipo con mayor valor con 4 mil millones de dólares aproximadamente le sigue mercedes con 3 mil 900 millones de dólares red bull en la tercera posición con 2 mil 600 millones de dólares ojo porque tanto ferrari y mercedes están apenas en el top 50 top 50 de los equipos deportivos de todo el mundo en todas las disciplinas mclaren viene en la cuarta posición con 2 mil 200 millones al pin que es más caro que a son martin 1 mil 400 millones a son martin con 1 mil 375 millones el equipo visa 1 mil 125 millones sauber con 900 millones el equipo has 780 millones y williams es el equipo más barato el de menos costo dentro de la máxima categoría con 725 millones de dólares mire usted que lejos está ese williams de ser una de las escuderías más legendarias más ganadoras dentro de fórmula 1 y ahora es el equipo con menos valor recuerda que lo tenía la familia williams lo vendieron al dorylton capital pero de que lo tomó dorylton capital a lo que vale en la actualidad pues igual clean caja están haciendo un verdadero negocio la cifra de los vaqueros de dallas es monumental es bestial están en otro nivel el equipo de la estrella solitaria con lo que cuestan los vaqueros de dallas se puede comprar ferrari se puede comprar mercedes y se puede comprar red bull que lo que se toma en cuenta para sacar el valor de una franquicia los títulos deportivos no mercadotecnia instalaciones derechos de televisión venta de productos entre varias entre varios factores no pero por ejemplo les digo los vaqueros de dallas porque se elevó tanto el valor del equipo tienen un estadio espectacular brutal el palacio de cristal de jerry jones tienen un estadio también en california para entrenar pero que es un auténtico estadio por supuesto tiene instalaciones en dallas en california diferentes e infraestructura que tiene jerry jones con los vaqueros de dallas es por eso que sube sube el valor del equipo y aparte súmale pues todo lo que vende el equipo mercadotecnia bla 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 pero acá estamos hablando de que los títulos deportivos influyen para tener el valor no no influye para tener ese valor y lo voy a poner en un claro ejemplo y acá es donde me duele hijo de la chica no quisiera recordarlo pero bueno voy a tener que poner ese ejemplo el equipo más caro los vaqueros de dallas fíjese bien hace 28 años disputaron su último partido de campeonato hace 28 años estuvieron en ese juego la última vez que los cowboys llegaron al super bowl que lo ganaron michael schumacher acababa de defender su título con benetton imagínense hace cuánto hace cuánto tiempo que los vaqueros de dallas no dan una dentro del nfl y el equipo ahí está el equipo es poderoso y el equipo es el más caro de todo el universo y la fórmula 1 pues vaya están creciendo es y la fórmula 1 está creciendo de a poquitín no están dentro de los equipos más caros de cualquier disciplina si ya lo comentaba hacen en el top 50 tanto mercedes como ferrari pero bueno y acá viene una parte interesante es alentador el futuro para los equipos de la máxima categoría si porque les va un detalle importante aunque los vaqueros es el equipo más caro cuál es el imperio deportivo con mayor valor en todo el planeta liberty media si señores dueños de los derechos comerciales de fórmula 1 es el imperio deportivo más grande el que más valor tiene con 18 mil millones de dólares es lo que cuesta liberty media ya lo sabe tiene diferentes disciplinas que acaban de adquirir también en moto gp así es que en ese imperio deportivo si liberty media se come prácticamente a todos y acá mandan ya a jerry jones que es el dueño de los vaqueros de dallas que también tiene un imperio deportivo tiene diferentes disciplinas lo mandan a la cuarta posición entonces pues acá lo de liberty media está bastante interesante ese muy muy fuerte el crecimiento que ha tenido los equipos de fórmula 1 han crecido bastante a partir del 2019 redes sociales valor de franquicia me parece que es muy prometedor el futuro para todos los equipos de fórmula 1 al estar creciendo 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 si hay que ser honestos no está todavía el nivel de los vaqueros de dallas posiblemente no están tampoco al nivel pues desde el real madrid no de equipos que son diferentes disciplinas de los yankees de nueva york pero ahí van ahí van trabajando 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 y creo que como un imperio deportivo liberty media lo está lo está realizando espectacular más de 18 mil millones de dólares es lo que vale liberty media así es que bueno eso es lo que valen los equipos de fórmula 1 déjenme los comentarios qué opina usted si lo quisimos tomar en relación a los vaqueros de dallas pero si está muy no o sea no hay un punto de equilibrio entre los dos entre ver en el equipo más caro de fórmula 1 que es ferrari con cuatro mil millones de dólares con el equipo de la nfl que son los vaqueros de dallas que es una brutalidad lo que cuesta el equipo de jerry jones déjenme los comentarios qué opina usted al respecto pero creo yo que que se está manejando bien se está manejando bien y no me dejará mentir pero liberty media está realizando bien las cosas en lo comercial si en cuestión de dinero porque lo deportivo ya sabemos que les van un reverendo cacahuate no les importa nada liberty media ellos quieren plata quieren dinero para eso son esos imperios deportivos y liberty media lo está desarrollando de una manera espectacular aunque ahora tienen una investigación por parte del congreso de eeuu por el tema de michael andretti con el equipo andretti cadillac caray yo creo que en ese sentido clean caja están realizando un muy buen trabajo pero acá viene la parte importante todo es lo económico y lo deportivo apá sino que lo deportivo pues la fía tiene que poner ahí atención no se es el máximo organismo del automovilismo mundial ellos tienen que poner obviamente atención en lo deportivo y liberty media es yo quiero dinero a mí tráeme dinero a mí lo que me interesa es la plata y nada más espero que le haya gustado este vídeo que se haya enterado usted de lo que cuestan los equipos en qué se basa para el valor de la franquicia ojo es lo que les comenté entre varias cosas pero no necesariamente entre los logros deportivos porque también nos vamos con ferrari que hace un tiempo pues no pasa absolutamente nada con el equipo de maranello pero es el claro ejemplo están los vaqueros de dallas más de 28 años que no pasa absolutamente nada con ellos y es el equipo más caro de todo el planeta si ya llegó hasta este punto del vídeo es porque le agradó ahora apóyeme con un buen like eso nos ayuda bastante suscríbase y de paso active la campanita de notificación su servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye